Empecemos con el SP500 y por qué digo que querer invertir en el SP500 es un error La razón es que el SP500 como tal es un índice, es decir, es una medida Es un índice que nació en años atrás, dijeron bueno, queremos medir el desempeño del mercado accionario Tomemos las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y miremos su desempeño en promedio Pero realmente el SP500 nace como eso, como una medida, es una métrica Y como es una medida, una métrica, pues digamos que técnicamente yo no debería poder invertir en él Un ejemplo que le doy a muchas personas que me preguntan esto cuando me los encuentro Es, mira, es como si yo tomara 500 niños entre 10 y 12 años y dijera día a día voy a medir su altura Claro, los niños, es normal que con el paso de los años pues crezcan Entonces si yo tomo la medida de niños entre 10 y 12 años y diariamente los mido Pues el promedio de su medida me va a dar que crece y crece y crece Y esto está muy bonito, dámelo así Pero yo no puedo invertir en la medida porque es solamente eso, una medida Lo mismo pasa con el SP500 Si nosotros miramos la definición exacta Dice un índice que mide el desempeño de las 500 empresas o acciones más grandes de Estados Unidos Pero entonces, y aquí es donde viene digamos la confusión Cuando nosotros vemos o leemos recomendaciones de expertos, grandes inversores Dicen que es recomendable invertir en un fondo que replique el desempeño del SP500 Y es aquí donde se genera digamos la confusión La recomendación no es invertir en el SP500 porque técnicamente no se puede Sino en un fondo que replique su desempeño Como les decía, el SP500 nace como una medida Con el paso de los años, digamos que las personas se fueron dando cuenta de Wow, esta medida tiende a crecer Sería buenísimo poder invertir en ella Y alguien digamos que crea, pues siguiendo esta idea Crea el primer ETF conocido como el SPY El ETF, el SPY, pues básicamente lo que dice es listo Si el SP500 mide el promedio de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos Pues hagamos un fondo que compre exactamente esas mismas empresas Y que las personas puedan invertir en él Y esto pongámosle un ETF que cotice en bolsa y así la gente pueda comprarlo Así nace el SPY El SPY como ETF sí es un instrumento de inversión Es decir, antes del SPY, si una persona quería invertir en el SP500 No podía hacerlo, porque como dije era solo una medida Ya con el SPY todo cambia Y ahorita las personas, pues desde grandes instituciones Hasta personas naturales o normales como nosotros Podemos invertir en esas 500 empresas Ahora, así como existe el SPY Pues han nacido muchos otros ETFs Y digamos que por la popularidad que tuvo el SPY Nacieron otros dos ETFs que hacen, entre comillas, exactamente lo mismo Replicar el SP500 Estoy hablando del IBB de BlackRock Y el BOO de Vanguard En términos generales, estos ETFs hacen exactamente lo mismo Compran las 500 acciones que componen el SP500 Y de esta forma replican su desempeño Ahora, si bien el SPY fue el primero y el más popular de todos los ETFs Seguramente habrán notado que en mis videos Constantemente estoy hablando del BOO en vez del SPY Y esto se debe a que los ETFs, todos los ETFs Tienen algo que se conoce como Expense Ratio Que básicamente es una pequeñísima, diminuta comisión Que los administradores de los ETFs cobran En el caso del SPY, esta comisión está en 0.09% al año Eso es realmente insignificante Pero la razón por la que yo menciono el BOO Es porque tiene una comisión incluso más baja Esta comisión está actualmente en el 0.03% al año Como dije, esto es algo diminuto El IBB, que es el otro ETF que también replica el SP500 Actualmente, de hecho a partir del 2020 También bajó su comisión a un 0.03% Digamos que porque se dieron cuenta que el BOO Se estaba llevando todos los clientes al tener una comisión más baja Entonces lo que hicieron fue igualarlo Técnicamente, hoy en día, invertir en el BOO o el IBB Da exactamente igual Ambos son dos ETFs que replican el SP500 Y tienen una comisión de solo el 0.03% al año Yo menciono el BOO Porque como dije, hace unos años de los tres Era el que tenía la comisión más baja Y digamos que pues lo empecé a utilizar hace unos años Y lo sigo utilizando Pero pues técnicamente podría hablar de cualquiera de los dos Es, no sé, sigo el BOO Porque pues dan lo mismo, si me entienden O sea, no hay diferencia Y es algo importante de aclarar Muchas personas a veces digamos que caen en la discusión de ¿Cuál debería comprar de los tres? ¿El SPY, el BOO o el IBB? Realmente hay igualos Aquí en pantalla les estoy mostrando El desempeño de estos tres ETFs Comparados con el SP500 en los últimos cinco años Y vean que es exactamente el mismo Digamos que el punto no está en decir ¿Cuál de estos tres es mejor? Los tres son igual de buenos Simplemente, o sea, si quieres invertir en el SP500 Toma el que sea Yo tomo el BOO Porque era el más barato hace unos años Y por costumbre sigo haciéndolo Y la última duda que quiero aclarar Y digamos que también de aquí viene la mayor confusión es Juan, ¿pero tú por qué dices Que no se puede invertir en el SP500 Si yo voy a mi broker Y ahí claramente me dice SP500 Y me deja invertir Y la razón es que los brokers También pues como saben que la gente está buscando Erróneamente invertir en el SP500 Permiten hacer esto a través de algo que se conoce como CFD Ya tengo un video donde explico este concepto en detalle Te dejo el link en la descripción por si quieres revisarlo Pero en resumidas cuentas Cuando tú inviertes en el SP500 En un broker Realmente no estás comprando ninguna de las 500 acciones Realmente lo que estás haciendo es como una especie de juramento con tu broker En la que el broker te jura Que por cada punto que suba el SP500 Pues te reconocerán a ti unas ganancias equivalentes E igualmente si el SP500 baja Te cobrarán a ti equivalentemente Pero realmente no estás comprando ninguna de las acciones O sea no eres propietario de ellas Esto tiene dos desventajas Una es que la mayoría de los brokers Cuando inviertes en el SP500 No te pagan dividendos Porque no estás comprando acciones de verdad Y dos, la mayoría te cobran comisiones o tarifas diarias Esto se conoce como swaps Estos swaps o comisiones pueden variar de broker a broker Pero digamos que en términos generales Podrías terminar pagando entre un 5, 10 o 15% de comisiones al año Prácticamente te van todas las ganancias en las comisiones del broker Porque estás invirtiendo en el SP500 y no en un ETF O sea mira la diferencia Si tú inviertes en el SP500 O sea en la medición Así como estoy diciendo a través de un CFD Todas tus ganancias se van en comisiones O sea estoy hablando de un 15% en comisiones aproximadamente Mientras que un ETF estoy hablando de un 0.03% La diferencia es gigante Entonces bueno El concepto de querer invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Está bien Es muy recomendado por todos los expertos Te proporciona mucha diversificación Buenos rendimientos Buen pago de dividendos Pero la forma correcta de hacerlo es a través de un ETF Ya sea el SPY El IBB O el BOO O cualquiera de los tres Da igual Yo utilizo el BOO Si quieres usarlo igualmente Bienvenido Por cierto Ya que se quedaron hasta el final Este video que se llama La mejor estrategia de inversión en bolsa Es una lástima No sé por qué no ha tenido casi vistas Pero es Creo que uno de mis mejores videos Les súper recomiendo Le den clic y lo vean Les va a cambiar su vida como inversionistas Los espero ahí No sé si no ha hecho un video muy bueno No sé si no ha tenido casi vistas